Tanto es el dinero, mareándose en vaqueros, colamos en la casita del mar. Por bien me llego en hoy, ¿tú te recuerdas? Si estás la te quiero, caigan tantas flechas a matar. Éramos dos locos, se toca el fondo, marear un tesoro bajo el mar. Alzamos senderas de noches en vela, fuimos sesionando sin maquillar. Y ahora baja el telón, que anunció nuestro final. Y he vuelto a ver, que eso no se está bien, que ya no veo fronteras. Oh, 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 oh. Y sabes que, que he vuelto a amanecer, y yo no estoy diciendo. Oh, 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 oh. Por favor, pleno verano, ser moreno, que nos pone tan tiernas. En este mes de abajo frente al mar. ¿Por qué? Porque me llego en hoy, tanto recuerdos. Si estás la te quiero, caigan tantas flechas a matar. ¿Cómo estás? Eramos dos locos, se toca el fondo, marear un tesoro bajo el mar. Alza ambas banderas, en noches en vela, fuimos ese amor sin maquillar, y ahora baja el telón, que anuncia nuestro final. Y he vuelto a ver, que suena se está bien, y sabes que, que suelta el amanecer, y yo no estoy de cierta. Y he vuelto a ver, que suelta el amanecer, y yo no estoy de cierta.